Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, estamos en la parte final de cómo construir una cabeza, digamos un blocking básico de cabeza Ya hemos hecho todas las partes individuales, digamos, y ahora vamos a juntarlas todas en uno, ¿vale? Ahora mismo parece un Frankenstein, pero vamos a juntarlas todas en una sola malla, vamos a dejarlo limpito Y listo pues para comenzar a suavizar y crear nuestra cabeza, ¿vale? Que eso ya vendrá después en otra serie de vídeos, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar, antes de nada todos estos vídeos están en aswellstudios.com, ¿vale? En la sección de cursos y tutoriales, ahí tenéis todo gratuito, todos los streams, todos los vídeos, tutoriales, todo, 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 de forma gratuita Y también ya sabéis que podéis descargar estos elementos, hay algunos que todavía no he colgado, ¿vale? Que tengo que colgar, pero bueno, ya sabéis que con el código que aparece en los tutoriales, simplemente con ese código podéis descargar de forma gratuita, ¿vale? Pues nada, vamos a comenzar Bueno, como os he dicho, aquí está el Frankenstein, ¿vale? Pues básicamente vamos a coger esto, vamos a colocar cada cosa en su sitio, vamos a moldarlo y vamos a crear el conjunto de la cabeza, ¿vale? Con todo esto Lo primero, por supuesto, vamos a coger la orejita Vamos a insertarla aproximadamente donde correspondería Más o menos por ahí Más o menos, ¿vale? Luego tocaremos cositas Le vamos a hacer un Mirror and Well para ir al otro lado, perfecto Y ahora vamos a quitar la oreja de la cabeza, ¿vale? De la cabeza, de la primera cabeza que teníamos Que nos basamos en esta para crear esa otra Vale Luego vamos a tener que hacer Dynamics a esto, con lo que No os preocupéis demasiado de las formas ahora mismo, ni mucho menos Simplemente vamos a intentar encajar ahora mismo todo Vale Más o menos ahí La nariz también Y los ojos Vamos a quitar esta nariz de aquí Vale, un segundito Que no he quitado la otra oreja Claro, porque tenía simetría Que todo esto estaba hecho Vale He vuelto a hacer Simplemente le he quitado la simetría He vuelto hacia atrás Y listo, ¿vale? Entonces Más o menos vamos a encajar los ojos Eso puedo seleccionar Ahí estamos Vamos a encajar los ojos aproximadamente Donde corresponderían Vamos a dejar los ojos aparte Simplemente los voy a enmascarar Para no movernos demasiado Ya ajustaremos después, no os preocupéis Eso sí, vamos a quitar un segundito Esta parte de la cabeza Eso es Que aquí se estaba Transparentando Ahí aproximadamente Y La boca Va a ir más o menos Por ahí La nariz está un poquito larga Con lo que vamos a moverlo No pasa nada Vale Para aproximadamente Va a ir por ahí Vale Y vamos a tocar un poquito la nariz Vale Las piezas Las piezas ya van teniendo un poco de sentido Ya van teniendo un poquito de sentido Vamos a hacer ahora Algunas formas un poquito más complejas en la cabeza Por ejemplo Vamos a esculpir La barbilla El mentón Vale Y el mentón se conforma de dos formas Sobre todo Que es la parte superior Digamos Y la parte inferior Vale O sea La parte superior sería esta Y la parte superior Esta de aquí Vale Hacemos un poquito de pinch Simplemente para crear el planito ahí Para que se vea Vale Tendríamos ahí La barbilla También podemos generar Otras formas un poco más Un poco importantes Por ejemplo La de la cabeza de aquí Vale Vamos a Mira Aquí en la cabeza normalmente Suele haber como una especie de bultito Vale En la parte frontal Aquí aproximadamente Suele haber un bultito Vale Vamos a ensanchar un poquito esto Para que coincida un poco con la línea superior Vale Y esto cae un poquito más abajo Todo esto cae un pelín más abajo Ya sabéis que cuanto Las formas son más complejas Pues evidentemente necesitamos un poquito Más de información Con lo que vamos transformando un poco lo que habíamos hecho Vale Porque al principio lo que habíamos hecho era como algo Muy 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 simple Vamos a meter un poquito los ojos De dentro Y esto sacamos un pelín Hacia afuera Muy bien Muy bien Ya va Poco a poco tomando forma Vale Ya lo veis Las orejas yo las haría un poquito más adelante Vale Las haría un poquito más adelante Con lo que vamos a llevar un poco más adelante todo esto ¿Sí? Vale Hacemos que encaje Por supuesto aquí vamos a quitar Geometría En la oreja que tenemos aquí Todo esto Geometría Eso es Y lo quitamos de aquí Vale Perfecto Muy bien Aquí también La oreja por detrás Vamos a meterle Una geometría nueva Que ahora os enseñaré Vale Perfecto Intento Asemejar lo máximo posible a la cabeza todo esto Para después tener menos problemas ¿Sí? Vale Y luego como os dije En la cabeza Aquí suele haber un corte En esta parte de aquí suele haber un corte Que nos separa un poco Lo que es el pómulo De la parte baja De Del De la parte baja De la boca ¿Vale? Pues aquí Tendríamos una continuidad ¿Ves? Sería un poco así Perfecto Vale Y aquí desde el pómulo Desde el pómulo Se conecta con un músculo Aquí A la mandíbula Se conecta con un músculo Con lo que vamos a marcar un poquito Ese Ese músculo Vamos a marcarlo Un poco más abajo ¿Sí? Vale Vamos a hacer un plano ahí En ese músculo Ya sé que está muy exagerado Pero No me importa ahora mismo ¿Vale? Porque estamos marcando al final Un poco los planos ¿Vale? Estos son un poquito Los Los planos Dos ¿Vale? Sí Vamos a hacerle simetría a esto para que se vea igual en un lado y en otro, un mirror and weld, eso es, y así ya podemos esculpir un poquito. Ya sabéis que aquí es un musculito que está debajo de la piel aquí, el angulis oris, este de aquí, que da un poquito de volumen a esta parte exterior de la boca. Hacemos otros dos planitos aquí para separar el volumen. Vale, perfecto, entonces vamos a coger, bueno aquí, bueno, vamos, sí, igual ya vamos a empezar a unirlos, voy a sacar la cabeza de aquí, perfecto, voy a quitarlo de abajo, vamos a coger esto, no, control de no, perdón, perdón, le he dado mal. Vale, vamos a meterlos en una carpeta, todos estos, vale, y vamos a hacer una booleana. Vale, un segundo, antes de nada, que se me ha ocurrido ahora mismo, en los ojos, vamos a sacar los ojos de aquí, bueno, ya están deformados, ¿no? Pero bueno, eh, hidden, vamos a ir al principio del todo, aquí, le vamos a coger los ojos, y vamos a quitarlos, eso es. Me gusta que se deformen los ojos. Ahí, y lo sacamos de esta carpeta, siempre hace eso, que te habrás, como lo odio. Ahora sí, hacemos una booleana. Vale, aquí tenemos el resultante, que está todo junto, como podéis observar, y ahora es donde empezamos a coger cacho a cacho, ¿vale? Y vamos limpiando todo, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, voy a hacer con Sculptris, voy a limpiar nuestra primero simetría, eso es, ya limpiamos un poco todo lo que es el nexo de unión. Vale, aquí, fijaros, tengo un fallo aquí. Tengo un fallito, así que vamos a volver a hacerlo. Vale, ya hemos solventado ese fallo, con lo que, de nuevo, vamos a limpiar. Muy bien, una vez limpiado, ahora tenemos que integrarlo, ¿vale? O sea, ya tenemos que empezar a esculpirlo como si fuera todo uno. Entonces vamos a empezar a arreglar. Quizás por aquí. Vamos a visualizar. A crear los planos. ¡Gracias! 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 Como podéis ver, estamos limpiando todo, simplemente dejándolo bien, porque evidentemente se había quedado todo muy, muy manchado y demás, ¿vale? Simplemente afianzando todo, todas las esquinas y demás. ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a poner por detrás de la oreja una formita aquí que me falta Vale, cogemos una esferita por ejemplo La hacemos pequeñita Vale, y detrás de la oreja se ve parte del cartílago Partecita Pequeña pero hay que representarla Y vamos a meterla en una carpetica para hacer De nuevo Una booleada Y de nuevo repasamos con Sculptris un poquito La comisura Así Vale Entonces teniendo ya esto Teniendo ya esto por aquí Vamos Esto Vale, este en la cabeza y este en la cabeza Sí, vale Vamos a borrar esta cabeza Vale Y vamos a duplicar la cabeza para proyectarla Para tener todo con buena geometría Porque ya veis que ahora está todo hecho una chapuja Vale Así que vamos a duplicar Me voy a guardar antes de nada Duplicamos Z-Remesser un poquito bajo Vale Yo creo que me basta Y por aquí abajo hay algún fallito Me gusta demasiado aquí la geometría Hay algún pinzamiento aquí Hay algo mal aquí Así que vamos a ir a la cabeza anterior Mira, aquí Aquí hay algo Y hay algo con lo que Vamos a coger solamente la parte inferior Vale Creo que ya Debería estar solucionado esa Esa parte de ahí Con lo que ahora sí Duplicamos Bueno, antes de duplicar Voy a corregir un poco esto Que está un poco exagerado Lo he hecho un poco exagerado Entonces Simplemente Fíjate Si he hecho solo con una Ojo Estaba haciendo sin simetría Que bien Bueno Voy a hacer simétrico esto Vamos a hacerlo simétrico A ver si no Vale, joder Tengo la oreja en un lado Y va Bueno Vamos a hacerlo simétrico Joé A veces cuando no me doy cuenta De algunas cosas Vale Vamos a pasar un poquito Con Sculptris esto ¡Suscríbete al canal! Vale Ahora sí que sí Duplicamos 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 Ah, sí ZRM Vale Control D Proyectar Control D Proyectar Control D Proyectar Vale Y ya aquí Si queremos un control D más Y ya empezamos a refinar todo Vale Empezamos a refinar Todo esto Hay algunas partes aquí Que se han quedado Un poco más Pero bueno Refinamos un poquito Y ya está Si queréis Incluso se puede dar Un control de más Si queréis Pero bueno Tampoco Y ya está Gracias. 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 Bueno, pues aquí estamos, ya he refinado un poco todo, bueno, todavía me faltaría por refinar algunas cositas, pero bueno, hay que más o menos, ¿vale? Es una cosa aproximada. Por lo menos espero que os haya servido para ver un poco las formas que componen la cabeza y demás, ¿vale? Y que os pueda servir para mejorar un poquito y para empezar a estructurar un poco lo que es la cabeza, ¿vale? Deciros, para mí hacer ejercicios, esto se llaman planos, ¿vale? Hacer estos ejercicios de simplificar formas es lo que os va a hacer mejorar muchísimo, ¿vale? Porque al final cuando vemos formas voluminosas tendemos a no entenderlas, ¿vale? Y simplificando en planos, digamos en objetos más simples o formas más simples, vemos mucho mejor cómo son las estructuras, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado esta serie de vídeos, por favor, pues os agradecería como siempre que compartieseis, que diéseis a like para seguir con esto. Yo por ahora esperaré vuestro feedback, ¿vale? Veré que os gusta, si os gusta, si no os gusta, lo que fuera, ¿vale? Y a partir de ahí pues seguiremos trayendo más cosas o lo que fuera, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, se terminó la serie básica, luego si queréis hacemos la serie de volúmenes, digamos, convirtiendo esto en una cabeza, pero como veis ya una vez construido los planos es fácil, digamos, construir la cabeza porque es un poco suavizar, darle un poco formas y poco más, ¿vale? Porque ya está construida, así que nada, pues eso, lo dejamos por aquí, un saludo a todos, ha sido un placer y nos vemos al siguiente. ¡Adiós!